de mayo de 2021. Vamos a comenzar con una noticia que está destacando en estos momentos Bloomberg en relación con Elon Musk y con el Bitcoin. Vamos a ver la noticia, vamos a verlo en castellano. Dice el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk anunció que el fabricante de vehículos eléctricos suspenderá las compras de vehículos con Bitcoin, desencadenando una estrepitosa caída en el valor de la criptomoneda. Este miércoles, en una publicación en Twitter, Musk citó preocupaciones sobre el uso cada vez mayor de combustibles fósiles para la minería y las transacciones del Bitcoin. Ahora veremos la caída que ha originado estas declaraciones. Esto hay que ponerlo en contexto también con esas declaraciones que había vertido en el programa Saturday Night Live, que hacíamos mención también en sesiones anteriores en relación a favor del Dogecoin. Bien, pues ahora vamos a ver qué ocurre. Dice la medida se produce después de que Tesla reveló en febrero que había comprado 1.500 millones de dólares en la criptomoneda, además de que planeaba aceptarla como pago. Bueno, pues ahora parece que ha cambiado de opinión y dice que ha suspendido la compra, ha suspendido la posibilidad de comprar vehículos utilizando el Bitcoin. Dice nosotros estamos, esto es lo que aparece literal en su cuenta de Twitter, nosotros estamos preocupados por el rápido incremento que se está haciendo de combustibles fósiles para el Bitcoin, para el tema de la minería y de las transacciones, especialmente del carbón, el cual tiene las peores emisiones de cualquier combustible. Dice la criptomoneda, es una buena idea en muchos niveles y nosotros creemos que tiene un futuro prometedor, pero esto no puede venir acompañado de un gran coste para el medio ambiente, el environment. Bien, pues lo que está señalando aquí es que va a buscar otras, digamos, otras alternativas al Bitcoin mientras el Bitcoin resulta más sostenible desde el punto de vista medioambiental. Dice nosotros estamos buscando otras criptomonedas, nosotros mientras vamos a, estamos buscando otras criptomonedas que utilicen menos del 1% que está utilizando el Bitcoin para, menos del 1% de la energía que está utilizando el Bitcoin para las transacciones. Bien, esto por un lado, ahora vamos a verlo, aquí también lo destaca Bloomberg y ahora veremos las consecuencias que ha tenido estas declaraciones. Previamente, insistimos, ya se había postulado en ese famoso programa norteamericano en tono de humor. Aquí lo destaca también Bloomberg en la cabecera de sus noticias, del resultado. Dice la criptomoneda, el Bitcoin se está refiriendo, es una buena idea en muchos niveles, pero nosotros creemos que, aunque tiene un futuro prometedor, esto no puede venir acompañado de un gran coste para el medio ambiente. Bien, pues este es el Bitcoin, esta es la serie diaria, esta es la caída que se ha generado en la sesión de ayer. Hemos testado aquí el punto crítico de la figura que además estaba señalando Bloomberg, lo habíamos destacado también como esta potencial figura de hombro a cabeza a hombro bajista que tenemos en la serie diaria, la había destacado Bloomberg en sesiones anteriores. Esto lo mostramos como ejemplo, mencionamos Bloomberg para que vean que desde el punto de vista institucional se está utilizando análisis técnico para los mercados financieros a través de este terminal, lo cual lo que hace es refrendar la utilización del análisis técnico como una herramienta más para abordar el análisis de los mercados financieros. No como la única y la exclusiva y la mejor, sino simplemente como una pieza del puzzle adicional a lo que hay que utilizar. Análisis del ciclo económico, análisis de compañía y análisis técnico. Todo en conjunción, no eliminando cualquiera de ellas, lo cual es un despropósito hacer eso. Eso a mi juicio. Bien, pues tenemos al Bitcoin en tiempo real, está cotizando en 51.010 dólares con 27 centavos de dólar. Ayer hemos tenido un patrón envolvente bajista al cierre de la sesión del día 12. Hoy lo hemos validado perdiendo el mínimo, 53.566,14 era el mínimo de sesión de ayer. Una vez que se cruza 53.566,13 la figura se valida y hemos tenido esta caída que podría venir acompañada de nuevos mínimos en la sesión de mañana, teniendo en cuenta que esta validación de esta figura podría originar dos sesiones adicionales. Hoy nuevos mínimos mañana. Bien, por tanto el punto crítico es este, es 47.078,54. Ahora veremos también el Ethereum. Y perdiendo esta referencia en un cierre de diario tendríamos una nueva señal bajista porque esta figura, este aparente movimiento lateral se convertiría a partir de entonces en una figura de hombro-cabeza-hombro como figura de continuación. Y esto supondría abrir el escenario bajista siguiente hacia el objetivo teórico mínimo que podemos estimar con esta figura. Este es el objetivo, 33.573 dólares. Luego también sería un síntoma de impulsividad perder esto en términos de onda de helio tendríamos onda 1, corrección en 2 y vuelta bajista en 3 siempre que este nivel resulte vulnerado. Es decir, tendríamos un síntoma de impulsividad. Por tanto atentos aquí a la posibilidad de que el mercado pudiera llegar a vulnerar esta referencia. Bien, pasamos a la serie de 60 minutos. Bien, fíjense, las señales que tuvimos. Aquí tuvimos una primera a las 12 de la mañana y luego a las 5 de la tarde perdiendo el lado inferior de este canal. Luego adicionalmente el mercado perdía este nivel de soporte, 55.308,55. Bien, pues como ven, aquí tenemos la serie de 60 minutos y ahora vamos a ver cuáles son los siguientes niveles. Aquí teníamos esta figura de doble mínimo que había generado esta recuperación a partir de la validación de la misma y ahora estos dos niveles de soporte ahora se convierten en niveles de resistencia. Estos son los dos niveles. 51.707,5 y 51.358,51. Aquí al marcado podría encontrar resistencia. El siguiente nivel importante será este. 52.391,48. Y siguiente este punto. 52.956,52. Bien, vamos a ver, a ver un momentito, vamos a ver Ethereum, que también ha caído, pero no... Aquí vamos a ver cuánto ha sido la caída. Entre el máximo de ayer y el mínimo de hoy ha sido de un 20,62%. Y vamos a ver Ethereum. Y ahora veremos los futuros norteamericanos. Bien, Ethereum desde el máximo de ayer hasta el mínimo de hoy ha sido un 18,88%. Bien, aquí en Ethereum en 60 minutos lo que teníamos ayer y lo veíamos en el análisis de cierre era la posibilidad de un doble máximo que empezaba a validarse en la pérdida de este nivel. Y esto ocurría en el cierre de las 6 de la tarde. A partir de ahí hemos tenido caídas con posterior pullback y nuevas caídas. Aquí la siguiente zona de soporte son estos dos niveles. 3.228,54 dólares y 3.455,16,5 dólares. El siguiente nivel es este. 3.187,39,5 dólares. Y ahora vamos a ver ya los futuros norteamericanos. Bien, antes de nada, para ponerlo en contexto, vamos a ver qué ha ocurrido ayer con el dato de IPC a las 2 y media. Día 12 de mayo. A las 2 y media veíamos este dato en tiempo real. Bien, esta era la previsión. El dato salió por encima de lo esperado en todas las métricas, tanto en el IPC general como en la variación intermensual, como en la variación intermensual eliminando alimentos y energía. Bien, esta era la previsión en términos intermensuales y, como ven, salía muy por encima de lo esperado, alimentando los riesgos inflacionistas. Aunque, bueno, se está señalando que estos riesgos inflacionistas son de carácter transitorio, según los analistas que entrevistaba ayer en Bloomberg. Y luego, en la variación interanual, esta era la previsión, ha salido, como ven, tanto como sin alimentos o sin energía, muy por encima de lo esperado. Por tanto, esto genera un fuerte movimiento vendedor superior al 1,38% en futuros mini NASDAQ. Ahora lo vamos a ver. Y también tenía efectos sobre futuros mini SP500. Vamos a empezar con futuros mini SP500. Bien, el origen de la caída lo teníamos aquí a las 2 y media de la tarde. Ya lo hemos indicado, hemos visto el dato. Generaba este movimiento bajista, ahora lo vamos a ver en la serie de un minuto, y a partir de ahí el mercado, desde el máximo que alcanzaba entre las dos, llegaba a caer un 2,07%. Vamos a ver la serie de un minuto y ahora veremos qué tenemos. Bien, como ven, desde la publicación del dato, desde el minuto de la publicación, vamos a verlo con detalle para que vean la importancia que tuvo este dato. Tuvimos este movimiento vendedor a las 14.30, que fue en este caso del 0,88%. Luego el precio, como están viendo, no llega a superar el máximo de la publicación del dato. 4.131,75. Este era el nivel. Y se interpreta que hay riesgo bajista cuando el minuto de la publicación, el mínimo del minuto de la publicación, este nivel, 4.095,5 resulta vulnerado en un punto de índice. Esto ocurría aquí a las 16 y 49 minutos. A partir de ahí el mercado continuaba describiendo esta deriva bajista. Y ahora, pues el debate está en si esta inflación es transitoria. Y si es transitoria, ¿cuánto va a durar? Esto es lo que ahora mismo está pendiente el mercado. Bien, son las 8 y 49 minutos. Estamos viendo la serie de un minuto de futuros mini SP500, cotizando en tiempo real en 4.067,5. Vamos a ver la serie horaria. Bien, aquí para volver a tener algún síntoma de recuperación, aunque fuera solamente para describir un pullback, lo que localizamos es esta figura de hombro-cabeza-hombro invertido. Esta potencia, la figura de hombro-cabeza-hombro invertido. Esta figura comenzaría a verse validada en la superación del 4.077,25, cuando tengamos un 4.078,25 en un cierre horario. Entonces el precio podría llegar a describir un pullback contra los mínimos de sesión del día 11, que sería 4.103,75. El siguiente nivel importante sería el nivel 4.120,5. Y ahora vamos a ver qué ha ocurrido con la serie diaria. Bien, indicábamos también en el análisis de cierre de la sesión de ayer que si este nivel, el 4.103,75, resultaba vulnerado en un tercer intento, esto ocurría en el cierre de las 5 de la tarde, esto sería un elemento bajista. Porque aquí hay una confluencia no solamente de la serie de 60 minutos, sino con la serie diaria. Ahora lo vamos a ver. Bien, pues teníamos ese cierre, desde entonces el precio llegó a caer en 1,12%. Bien, pues aquí atentos a esta posible validación y que el mercado pueda describir un pullback a 4.103,75, el 4.110,5, que es un nivel especialmente importante. El 4.110,5 es este mínimo, el mínimo de la sesión del día 20 de abril. Y ahora veremos por qué es importante. Lo vamos a ver en la serie diaria. Aquí también, puesto que podemos contar 5 ondas a la baja, tenemos onda 1, aquí partíamos de esta figura de hombro-cabeza-hombro, onda 1, una 2, una 3, todo este movimiento lateral sería una 4 y una 5. Es decir, podemos contar 3 movimientos nítidamente a la baja. Aquí el primero, el segundo y un tercero. Bien, pues vamos a prestar atención a estas dos referencias, porque introducirse, en el caso de que el mercado llegara a introducirse por encima del 4.110,5, esto serían señales positivas. Muy positivas. Primero en 60 minutos, luego en la serie diaria. Para eso el primer paso, validación de esta potencial figura de hombro-cabeza-hombro invertido, que tengamos un 4.078,25. Y ahora pasamos a la serie diaria. Bien, partíamos de este patrón envolvente, lo validamos ayer y advertíamos de la posibilidad de nubos mínimos en la sesión de ayer. Pues aquí tenemos los nubos mínimos y entre el 11 y el 12 ha caído con volumen creciente. Y ahora, con la validación, con la pérdida de este nivel, el 4.110,5, se ha validado esta figura triangular, que es una pauta de comportamiento reconocible, identificable, que nos alerta de la posibilidad de nuevas caídas. Esto es un patrón bajista. Y este patrón nos alerta de la posibilidad de caídas, al menos hacia los niveles 3.978 y medio 3.947,75. Aunque esto fuera un pullback, pero sí que hay riesgo con esta figura de que el mercado pudiera alcanzar esta zona. Ya hemos indicado en 60 minutos a partir de qué niveles la situación podría mejorar. Con esa figura de hombro, cabeza, hombro invertido, que vaya a buscar el 4.110,5. Y sería necesario empezar a registrar cierres horarios por encima de esta referencia y luego diario para tener un síntoma de que el mercado empieza a cambiar de dirección. Por tanto, el recorrido mínimo ya lo ha hecho, es decir, reversal más dos días de nuevos mínimos. Y aquí en este caso, además, con volumen creciente. Con volumen creciente y con el volumen más elevado de todo el contrato. Por tanto, aquí en la serie diaria sí que hay síntomas bajistas de corto plazo. Y aquí al menos sí que sería esperable que el mercado fuera a describir un pullback contra niveles de 4.103,75 y el 4.110,5. Veamos futuros mininas de acción. Bien, ayer también estamos atentos a la posibilidad de que el mercado pudiera llegar a describir una potencial figura alcista de doble mínimo con trampa bajista para que esto cobre verosimilitud. Ya indicábamos ayer que era necesario la vulneración de nuevo una vez que lo habíamos perdido en el cierre de las 5 de la tarde de este nivel, el 13.065,25, que el mercado fuera capaz de cerrar por encima, tener un 13.066,25. Bien, pues esto todavía no se ha producido, pero vamos a estar atentos porque sería la primera señal de cara a pensar en recuperaciones en primera instancia hacia el siguiente nivel importante de resistencia que es 13.184,75 y esta línea de tendencia bajista. Luego adicionalmente, igual que en futuros mini SP500, tenemos esta figura de hombro-cabeza-hombro invertido. Y para que se valide sería necesaria la vulneración al alza del nivel 13.069,25, un 13.070,25 en un cierre horario. Por tanto, mientras no tengamos al menos un 13.066,25 en un cierre horario, todavía no tendríamos nada. Todo lo que fuera ir contra este nivel sería un pullback, igual que hizo en la tarde de ayer, igual que está haciendo durante la madrugada. A partir de esa vulneración ya podríamos pensar en estas recuperaciones y para que se valide la figura sería necesario irnos por encima de 13.375,75. Esto abriría paso a este objetivo en 13.699. Bien, veamos la serie diaria. Faltan tres minutos para la apertura del IBEX 35. Bien, al cierre de la sesión de ayer con la pérdida del lado inferior del canal, tenemos riesgo de que el mercado, de acuerdo con la serie diaria, dado que no tenemos ningún elemento alcista, salvo que en 60 minutos empiece a progresar las figuras que tenemos, los siguientes niveles serían 12.681,75 y 12.609,75. Y el lado inferior, estimado por desdoblamiento, sería 12.568. Bien, ya hemos visto el tuit de Elon Musk. Y vamos otra vez a ver los datos. Bien, hoy tenemos nuevas métricas de inflación. Tenemos índice de precios de producción del mes de abril. Y vamos a prestar también atención hoy a las 2.30 a estos datos. Porque también podrían mover el mercado. Son métricas de inflación, por tanto. Bien, pues lo vamos a ver a las 2.30. Bien, vamos a ver el tipo de cambio euro-dólar. Bien, la ración fue bajista, motivada por la expectativa de que mayores riesgos inflacionistas puedan llevar aparejada, pues, subida de tipos de interés en el futuro. Ahora, si se viera que efectivamente estas subidas de las métricas de inflación tuvieran un carácter transitorio, pues todo esto desaparecería, es decir, las caídas tanto de la renta variable como el movimiento de apreciación del dólar frente al euro. Bien, los siguientes niveles de resistencia que tenemos aquí son 1.21.02. El siguiente nivel es 1.21.29, el siguiente nivel de resistencia. Y luego el siguiente está situado en este punto, el 1.21.5. Bien, falta un minuto para la apertura del IBEX 35. Y vamos a verlo ya. Vamos a ver los futuros también DAX y EUROSTOCK50. Bien, en el EUROSTOCK50 y en el DAX hemos tenido estos patrones de doble mínimo con trampa bajista que ha llegado incluso a validarlo. Aquí el primer elemento bajista ha sido la pérdida de esta línea que trazamos ayer en el análisis de cierre y vamos a estar atentos a que el mercado pueda encontrar soporte en este nivel. Vamos a ver rápidamente futuros EUROSTOCK50 y ahora vemos la apertura del IBEX. Aquí estamos sobre los mínimos de sesión de ayer y de antes de ayer. Bien, estamos viendo la apertura del IBEX en tiempo real. Vamos a ver, Telefónica está recuperando uno. Bien, los resultados del primer trimestre baten las expectativas. El beneficio neto, el último renglón de la cuenta de resultados, ha sido 886 millones y la estimación estaba muy por debajo, con lo cual ha habido una sorpresa. Los revenues, el primer renglón de la cuenta de resultados, ha sido 10,34 billones y la estimación estaba por debajo, en un rango que va desde los 10,15 a 10,34 billones. Bien, por tanto, son buenos resultados. Bien, pues vamos a ver, vamos a ver Telefónica que tenemos. Hoy a la una de la tarde veremos también el análisis del EUROSTOCK50. Lo posponíamos ayer para hoy. Estos adidas ya lo veremos en la sesión de hoy, en el análisis del EUROSTOCK50. Bien, un momentito, vamos a verlo en la cesta del IBEX. Esto es Volkswagen, luego lo veremos. Bien, las caídas ayer en Telefónica han venido acompañadas de un decremento de volumen, lo cual es un elemento positivo. Hemos superado el máximo de la sesión de ayer, en la sesión de hoy. El 3,97 está cotizando en tiempo real, en 3,96 está recuperando un 0,61. Bien, la vulneración del máximo de la sesión de ayer supone validar este patrón de martillo y podríamos recuperar hoy y alcanzar nuevos máximos en la sesión de mañana. El mercado está intentando vulnerar de nuevo el 3,947, este nivel de resistencia. Ayer no lo ha conseguido al cierre de la sesión de ayer, pero hemos tenido esa validación de esa figura de martillo. Por tanto, podríamos recuperar hoy y alcanzar nuevos máximos mañana. Es posible que intente cubrir el hueco contra 3,936 antes de intentar nuevas recuperaciones. Esas recuperaciones podrían extenderse hoy y alcanzar nuevos máximos mañana. Bien, vamos a ver a ArcelorMittal que está cayendo un 3,12%. Bien, aquí tenemos un hueco contra 27,58. Lo ha cubierto ayer, como ven, milimétricamente. Era el precio de cierre del día 10 de mayo y es el máximo de la sesión de ayer. Bien, aquí la primera señal de recuperación va a ser internarse un cierre de 60 minutos por encima del 26,33 y medio. Esa será la primera señal. Y la segunda, por encima, el precio de cierre de la sesión de ayer. 27,08 y medio, un cierre horario. Este primer nivel, este el segundo. Serían los hitos a vigilar para poder observar fortaleza. Este es uno de mis valores preferidos. Nos encontramos en el interior de este canal alcista. Vamos a verlo. Trazado desde marzo del año pasado. Este es. Trazado desde el 19 de marzo, 2020. Bien, el potencial de subida contra el lado superior del canal sería el entorno del 21,35%. Vamos a ver Repsol. Vamos a ver qué noticia tenemos aquí. Bien, Repsol se introduce en el tema de las energías renovables en Estados Unidos al comprar Ecate, esta compañía Ecate Energy, por 250 millones de dólares. Esto lo vamos a ver luego con más detalle. Vamos a ver un momentito que destaca aquí Bloomberg, un momento. Vamos a verlo en castellano. Repsol acorda adquirir una participación del 40% en el desarrollador norteamericano de proyectos de almacenamiento fotovoltaico y de baterías Ecate Energy, según un mercado enviado por correo electrónico a la compañía. Dice Repsol ingresa, se introduce en el mercado norteamericano a través de este acuerdo. Dice Ecate tiene una cartera de más de 40 GB de proyectos de almacenamiento de energía renovable en desarrollo. 16,8 GB son proyectos solares en etapas avanzadas y 4,3 GB de batería para almacenamiento de energía. Bien, vamos a ver Repsol. Bien, aquí vamos a estar atentos porque al cierre de la sesión de ayer ha descrito un patrón envolvente alcista, envuelve la totalidad del rango. Y vamos a vigilar que el mercado llegue a validar. En primer lugar tenemos un gas bajista importante contra 11,022. En primer lugar vamos a vigilar que lo cubramos y a partir de ahí que validemos la figura. Es decir, aunque hayamos caído en la apertura, esto no invalida la posibilidad de que el mercado desde aquí pueda recuperar e irnos contra el precio de cierre de la sesión de ayer y contra el máximo, el 11,07. Superar el 11,07 y cruzarse a 11,071 supondría la validación de la figura y podría generar recuperaciones hoy y alcanzar nuevos máximos en la sesión de mañana. Aquí prestamos especial atención a este nivel. El 11,14 que ha sido testado, como ven, en tres ocasiones y la vulneración de esta referencia sería otro síntoma importante para pensar en nuevas recuperaciones, en un nuevo tramo alcista. Vamos a ver 60 minutos. Bien, por tanto, aunque hayamos abierto en gas bajista, vamos a vigilar que el precio pueda recuperarse y vulnerar los máximos de sesión de ayer. En 60 minutos, la primera señal de fortaleza va a ser no solamente cubrir el hueco, sino cruzar en un cierre horario en 11,023. El precio de cierre de ayer fue 11,022. Y luego cruzarse a 11,071. Vamos a ver Solaria, está recuperando un 1,29%. Luego hay una noticia aquí, vamos a verlo. Ahora continuamos. Y es la reactivación del oleoducto. Dice Colonial Pipeline, reactiva operación del oleoducto tras ciberataque. Dice el oleoducto más grande de Estados Unidos reactivará su servicio tras recuperarse de un ataque cibernético que hizo subir los precios de los surtidores y provocó escasez de combustible en toda la costa este de Estados Unidos. Dice el Colonial Pipeline, una fuente clave de gasolina y diésel para el área de Nueva York y el resto de la costa, este comenzó este miércoles a reanudar los enviados combustibles alrededor de las 5 de la tarde. Dijo un comunicado a la compañía operativa con sede en Georgia, en Alfareta. Bien, vamos a ver Solaria. Bien, Solaria todavía en las últimas sesiones no ha descrito ningún síntoma alcista de corto plazo, salvo esta disminución del volumen que hemos tenido entre el 11 y el 12. Esto es una primera señal positiva. Vigilamos que hoy tengamos la primera señal, la más rápida, que tengamos un cierre horario en el cierre de las 10 superior al precio de cierre de la sesión de ayer. Es decir, 14.68 que tengamos un 14.69 en el cierre de las 10 y luego que al cierre de la sesión tengamos este reversal y mañana lo validemos. La siguiente señal alcista sería la superación de esta línea de tendencia bajista. Telefónica ya está recuperando un 1.54. Vamos a ver si me es Gamesa y Fluidra. Bien, si me es Gamesa lo mismo. Aquí vamos a vigilar que tengamos un cierre de 60 minutos a las 10 de la mañana en el primer cierre horario de la sesión superior a 25.16 para tener un primer indicio de fortaleza. Y aquí para que haya un cambio en la serie diaria importante sería necesario volver a registrar un cierre diario por encima de 26.32. Es decir, para poder observar la posibilidad de un doble mínimo con trampa bajista. Bien, veamos Fluidra también. Al cierre de la sesión de ayer ha descrito una figura de Inside Bar, la hemos validado y podríamos por tanto recuperar hoy y alcanzar nuevos máximos mañana. Aquí hemos dejado un hueco contra 32.95 porque el máximo de sesión del día 11 de mayo fue 32.80 y 32.95 fue el precio de cierre del día 10, por tanto podríamos ir contra 32.95. Eso supondría una recuperación desde el precio actual del 2.02%. Esta validación de esta figura de Inside Bar significa que tenemos riesgo de recuperación para hoy con posibilidad de alcanzar nuevos máximos mañana. Telefónica ya recupera un 2.12%. Vamos a ver si hay alguna noticia adicional. Ya la hemos visto cómo bate las estimaciones de los beneficios. Bien, volvemos sobre Telefónica. Bien, ya hemos visto los dos elementos que teníamos. Técnicamente disminución del volumen síntoma alcista, validación de la figura de martillo y tenemos el desencadenante que es unos resultados por encima de lo esperado. Bien, el siguiente nivel de resistencia es este nivel, 4.138. Esto sería una recuperación desde el precio actual del 2.60%. 2.57 hará en tiempo real. Vamos a ver qué tenemos en Telefónica en la serie mensual. Bien, vamos a poner esto en perspectiva para ver dónde nos hemos ido, fíjense. Bien, al cierre del mes de abril hemos tenido una figura de Inside Bar en la serie mensual. La hemos validado por el lado superior y por tanto sería esperable que continuásemos en el mes de mayo y pudiéramos alcanzar nuevos máximos en el mes de junio por encima de los de mayo. De acuerdo con esta serie mensual. Está recuperando Telefónica un 3,54%. Atentos por tanto a la vulneración del nivel 4,138. Tenemos aquí un nivel 20,75,110. Sharsi, continuamos el nivel 6,ocre malo. Atentos por premier, domónico, chap str terms, cautivriminal, etcétera. Atentos por Spanish. Atentos por Alexander Barra. Además tenemos un nivel undercris 끝�. ¿Qué estás haciendo?